Música Ay, yo voy a ver mi corazón de piel Ay, yo voy a ver mi corazón de piel Tú vas a ser la causa, es que yo me muera Tú vas a ser la causa, es que yo me muera Es que yo me muera, es que yo me muera Tú vas a ser la causa ¡Ay! ¡Ah! Tú vas a ser la causa ¡Sí, señor! ¡Ah! Es que yo Ay, yo voy a ver La desgracia entera me ha caído, güey La desgracia entera me ha caído, güey Tú me fue la puta y yo no la vi Tú me fue la puta y yo no la vi Tú me fue la puta ¡Sí, señor! ¡Muera! Y el perro que estaba buena Y el amigo Sancho La familia Medina ¡Ay, no se ve! ¡Valerio! 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 Que lo que dice, que lo que dice Que lo dice, que lo 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 dice Que lo dice Que lo dice, 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 que lo dice Que lo dice